Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Tu Escuela al Día, el programa de televisión emitido por TBC de Cabrero, que nos permite conocer todas las informaciones de nuestras escuelas y liceos municipales. Hoy, esta semana, vamos a conversar con don Claudio Savera, de la Escuela Enrique Sañarto Prieto, STP para los que la conocen, encargado extraescolar. Vamos a hablar de la contingencia habitual de lo que es la escuela, pero también quiero que detallemos un poco y conversemos un poco más sobre todo lo que se hace en los talleres extraescolares, todo lo que aprenden los niños aparte de las clases regulares. Y bueno, como siempre, agradecer la participación, Claudio, de aceptar esta invitación al programa. Hola, hola. Sí, muchas gracias igual por la invitación, por la instancia. Creo que es muy importante estos espacios para que se den a conocer, ¿cierto?, los trabajos que están haciendo cada comunidad educativa de nuestra comuna. Claudio, es la primera vez que nosotros conversamos. Yo he hablado ya con muchos representantes de tu establecimiento, con el director, con el inspector general, docente. Hoy quiero que hablemos un poco de algo que yo creo que te pasiona bastante, que son los talleres y todo eso. Pero hagamos un pequeño repaso primero de cómo han sido estas semanas de retorno presencial, no sé si lo tienen o no, que han conversado con los apoderados. Sabemos que Cabrero y otras comunas de la región también tuvieron un retroceso por medidas que vienen del gobierno central. Bueno, contarles que nosotros como escuela, bueno, estamos trabajando, ¿cierto?, con todos los protocolos que cada establecimiento debe tener, los cuales son instaurados, ¿cierto?, por nuestro DAE, nosotros como escuela no hemos tenido estudiantes presenciales. Ya, lo que sí se está haciendo es una encuesta semanal. Primero se comenzó con los estudiantes de séptimo y octavo básico, en donde la encuesta se les hace, obviamente, a los apoderados. Cuando comenzó esto de la presencialidad, nosotros citamos a los apoderados, representantes de cada curso, a nuestra escuela, para mostrarles cómo estaba nuestro establecimiento para un posible retorno. Sí, resulta que salió todo bien. Los apoderados, nosotros les mostramos todo el establecimiento, con todas las salas que estaban habilitadas para el retorno, los cuales eran dos salas, ¿cierto?, para séptimo y octavo. Pasamos por los pasillos, donde está todo con señal ética, ¿cierto?, revisamos los baños, los cuales también estaban perfectamente adaptados para un posible retorno. Y, bueno, para terminar, al final hubo una pequeña reunión entre todos, ¿cierto?, con el equipo, estaba Don Jorge, con nuestro inspector general, Don Tito, y, más que nada, los apoderados nos felicitaron, como escuela, por tener todo bien preparado, bien apto. Pero ellos no estaban todavía, todavía, perdón, conscientes o con la intención de enviar a los estudiantes. Y sabemos que, hoy en día, los apoderados tienen la determinación de si envían o no a sus niños. Pero eso, nosotros como escuela hemos trabajado bastante en poder tener apta nuestro establecimiento, nuestro anexo, para recibir a los estudiantes. Bueno, tengo entendido que, no solamente el caso de ustedes, sino que todos los establecimientos de la comuna se ha socializado la decisión de volver o no presencial, ¿ya? Algunos han tomado el acuerdo, otros han decidido que no, como el caso de ustedes, que siempre es válido, porque la escuela, es necesario señalar, siempre ha estado operando. Desde el día uno, la pandemia en la escuela no ha cerrado, ya atendidos los alumnos a distancia. Con las clases telemáticas y me imagino que también con el apoyo de la guía y todo lo que se necesita. Claro, claro. Como usted dice, nuestra escuela ha estado abierta desde el primer minuto. No hemos cerrado y, claro, se ha trabajado desde que empezó la pandemia con este trabajo de entrega de guías, saliendo a entregar guías al hogar, entrega de estos beneficios también de las canastas de alimentos, ¿cierto? Entonces, como dice, y como dije anteriormente, en el momento es decisión de los apoderados. Nosotros socializamos, ¿cierto?, cada uno de los protocolos que se han preparado con ellos, pero la decisión es de ellos. Y hasta el momento no hemos tenido estudiantes, como le he contado. El audio, bueno, y ya avanzando un poco en los temas y entendiendo que a pesar de todas las contingencias ustedes han funcionado como corresponde en normalidad, yo siempre pregunto y hablamos sobre cómo van las asignaturas tradicionales, cómo van las calificaciones, cuáles son las exigencias de los establecimientos, pero pocas veces ya nos hemos metido un poco en el tema de los talleres interescolares, que es todo un universo y un mundo de alternativas, de aprender nuevas cosas para los chicos, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero que tú me cuentes. Primero, ¿cómo ha sido ese comportamiento desde el año pasado hasta ahora? ¿Cómo han resultado los talleres? Ya, mire, le quiero contar, bueno, yo llegué en el 2018 a la STP, bueno, una excelente escuela, buenos colegas y todo. Al momento que yo llegué, como estaba todo normal, ¿cierto?, teníamos 10, 12 talleres, los cuales funcionaron todos muy bien, perfectos. Teníamos, bueno, talleres deportivos, también talleres de reforzamiento y lo que nos faltaba eran talleres artísticos, ¿ya? Entonces, yo iba a solicitar, ¿cierto?, esos talleres para el próximo año, en donde llegó nuestra pandemia. ¿Qué pasa? Que el primer año de pandemia, nosotros, por temas de que tampoco hicimos, se hicieron clases online, no se desarrollaron talleres extraescolares. Sí, este año, bueno, a principio de año, se postuló un proyecto del Elige Vivir Sano, en donde varios establecimientos de la comuna postulamos y salimos beneficiarios. ¿Qué pasa? Que con ese presupuesto postulé yo como encargado de otra escolar a tres talleres, que era el de danza, gimnasia rítmica y básquetbol, que era el que nos faltaba y que yo sabía que había muchos interesados en ese taller. Resulta que salió todo bien este año, para contarle, nosotros estamos trabajando con cuatro talleres extraescolares, que son los que le nombré más, un taller de deportes que embarca todos los deportes, que ese es el taller del IND, que está trabajando junto con nosotros. Ha estado bien, yo creo que puede mejorar, pero estamos trabajando para eso, estamos dando harta información, queremos integrar nuevamente los talleres que teníamos, si es que sigue esta forma, cierto, remota, tratar de implementarlos también porque se puede y también buscar, cierto, las personas idóneas para que puedan desarrollar este taller y como dice usted que sirve mucho para el complemento, para la formación integral de los estudiantes. Tú me dijiste que el taller de básquetbol tenía como, me lo comentaste, que tenía como harta expectativa y se pudo lograr eso, ¿por qué había tanto interés en básquetbol? Sí, bueno, cuando estaba todo normal, cierto, el primer año buscamos un monitor, tuvimos uno, no funcionó y hasta que él, bueno, nuestro director, cierto, dijo, no, ya esperemos, no se realiza, pero yo en los recreos, cierto, en distintas actividades, en las mismas clases de educación física, uno se va dando cuenta que el interés estaba, teníamos los implementos, teníamos todo para realizarlo, nos faltaba quizá una persona idónea para hacerlo, pero ahora, online, tenemos un docente capacitado y él está desarrollando este taller vía remota. ¿Y cómo se programan para ejecutar los talleres? Me dijiste que es online, pero ¿cómo es la modalidad? Porque los chicos generalmente están conectados en las mañanas, en clases, que son los cursos regulares que todos conocemos. ¿Cómo se organizan para que ellos puedan participar de los talleres? Sí, bueno, los talleres son en la tarde, yo lo conversé con cada uno de los profesores, monitores, que ellos se adecuaran, cierto, que me mandaran sus horarios, los más disponibles, los que, no sé, para tampoco quitarles tiempo a ellos, cierto, porque ellos, aparte de hacer los talleres, hacen clases también remotas. Entonces, así lo trabajé, lo trabajé así, conversando con los docentes y también, cierto, después mandando los horarios a los profesores jefes de nuestro establecimiento, se hizo un, ¿cómo se llama?, un flyer con los talleres, con los horarios, con los nombres de los profesores, para así, cierto, motivar y tener más estudiantes a medida que va pasando el tiempo. Claudio, no sé si es necesario comentarlo o no, pero, ¿estos talleres son gratuitos, son sin costo para los estudiantes? Sí, gratuito, gratuito. Como le contaba, ese proyecto lo realicé, bueno, siempre con la autorización, cierto, de nuestro director, también con el apoyo de Daen, cierto, y gratuito. Más encima, ese proyecto yo podía pedir ciertos implementos deportivos o para los talleres, los cuales llegaron, se demoró como un mes en llegar, y resulta que ahora nosotros le entregamos materiales a los estudiantes para que ellos lo realicen en su casa. Y, ¿cómo le hacen al seguimiento a ustedes a los talleres? Los chicos hacen videos, ¿cómo están viendo el resultado? Eso lo conversé yo con los estudiantes, o sea, con los profesores, cierto, en donde deben de tener un registro de fotografías, de, como dice usted, que le envíen algún videíto, cierto, realizando la actividad, y para luego, cierto, hacer una, como una evaluación, si se puede llamar, de que sí, obviamente, resultó este taller o no resultó. Claramente, cuando llegaron estos implementos, hubo un poquito más de motivación, porque los chiquititos, por ejemplo, de danza, de gimnasia, cada una se le entregó su implemento, una de estas pelotitas, cierto, de estas cuerdas, entonces cada una realiza las actividades con sus implementos. Y eso, como me pregunta usted, debería de tener fotografías y también videítos como para también poder publicarlos y felicitar a nuestros estudiantes. Sí, y respecto al término, por lo menos, de este año en los talleres, ¿se evalúa una posibilidad de una muestra, alguna cosa? Porque, claro, hay que lucir el trabajo logrado, siempre hay que mostrar las cosas. Entonces, ¿han pensado en cómo lo pueden realizar eso? La verdad, mire, como estamos empezando este año, creo que sí, es una buena opción, pero habría que analizarlo bien junto con los colegas que están realizando los talleres y, obviamente, pedirle a ellos la opinión que ellos son los que están siempre con los chiquillos, ¿cierto?, que son dos veces a la semana los talleres. Y ver la opción de poder realizar algo así a nivel online, ¿cierto?, igual para los apoderados, que creo que esas cositas igual les gustan. Entonces, sí creo que es una buena opción, como volver a, como lo hacíamos presencial, ¿cierto?, que se hacía una muestra de los talleres, poder hacerlo online. Así que creo que es una buena opción. O sea, sí lo había pensado, pero no lo había conversado con los colegas. Y vamos a ver si es que nos funciona y sale algo bonito y entretenido. Claudio, ¿y qué pasa, por ejemplo, si los apoderados de repente dicen me gustaría o nos gustaría este tipo de taller o esta disciplina? Eso también lo pueden hacer ellos de poder conversar con ustedes y ya sabemos que este año no, pero, por ejemplo, pensando en el otro año. Claro, sí, nosotros hemos realizado encuestas de talleres con la ayuda de Don Tito, ¿cierto?, él ha sido un gran apoyo, Don Tito conoce mucho el establecimiento, ¿cierto?, conoce mucho a los apoderados. Entonces, con él realizamos una encuesta llevada a talleres extraescolares. ¿Qué talleres ellos decidían? Ahí colocamos talleres deportivos, talleres artísticos y otros talleres. Y ahí también le pusimos otros que ellos puedan implementar o quieran realizar. Entonces, esas encuestas también nos sirven para poder el otro año implementar lo que nuestros estudiantes y apoderados quieren. Quiero hacer como un paréntesis respecto a Don Tito porque mucha gente lo asocia al mundo de la historia. Eso ya lo sabemos todos. Pero en una entrevista hace unos años atrás que tuve la feliz oportunidad de realizar en su casa y conociéndonos un poco más, me di cuenta que Don Tito ha practicado muchas disciplinas en su juventud y no sé si la sigue practicando. Hasta automovilismo me encanté. Entonces, el hombre tiene mucha afinidad con el tema de desarrollar talleres, de ser como un cerebro ahí que puede vislumbrar ese tema. Así que aprovechamos para mandarle un saludo por televisión. Sí, un saludo a Don Tito. Sí, eso es Don Tito. Claudio, ¿por qué crees que son importantes los talleres en la formación de los alumnos? Bueno, los talleres extraescolares en sí, ya sea artístico, deportivo, el que sea, saca al estudiante de estar pendiente siempre de la calificación, de la nota, nervioso, estresado a veces. En donde ellos llegan y salen de eso, van al taller, se relajan, comparten con los amigos, con las amigas. Y creo que eso es parte de la formación integral del estudiante, ya sea en básica o en enseñanza media. Si en enseñanza media de repente cuesta un poquito más, porque los estudiantes ya van creciendo, van cambiando sus intereses. Pero también es importante que participen y salgan de la rutina diaria de estar estudiando y mentalizados siempre en sacar buenos resultados. Sabemos que los talleres extraescolares no son competitivos, sí son formativos y claramente cada escuela cuando sale a participar, quiere ganar, quiere traer logros a la escuela, pero no es lo primordial. Ahí se les enseña, cierto, que no siempre es lo primordial ganar, sino que salir a conocer, compartir. Y eso también le va dando la formación completa, integral a los estudiantes. Para mí es súper importante y eso también es trabajo de nosotros, que ellos como estudiantes lo sepan y se interesen en nuestros talleres. A raíz de lo mismo, quiero colgarme, eso que se interesen en nuestros talleres, también mencionar que se pueden interesar efectivamente en estudiar, los chicos a estudiar y los apoderados en estudiar en la STAP. Sabemos que están abiertas todavía la oportunidad para que la gente pueda postular a algún establecimiento municipal. Y a pesar de que tú dices que no hay competencia de alguna manera, las escuelas compiten y tienen que mostrar cuál es su programa educativo, su apuesta educativa, y cada uno tiene un sello. Tú dijiste que llegaste al 2018 a la STAP, una escuela histórica en Cabrero. ¿Por qué deberían interesarse en la STAP? ¿Por qué los talleres son mejores en la STAP? ¿O qué cosas tú podrías decir crean en nosotros? Sí, bueno, nosotros hemos trabajado bastante en esta promoción, ¿cierto? Para tener más estudiantes en nuestra escuela. Y, bueno, hablo por mi persona, ¿cierto? Creo que es una excelente escuela, como dice usted, una de las más antiguas de la comuna de Cabrero. Y creo que tenemos la capacidad y tenemos las personas, los profesores, los docentes, los asistentes de la educación, el equipo directivo apto y con todas las ganas de recibir más estudiantes y entregar todos los conocimientos, ¿cierto? Ya sea, como decía usted antes, las asignaturas primordiales, pero también otras cosas que le podemos entregar nosotros, como los talleres extraescolares y infinitas cosas más. Entonces, solo decirles que nuestra escuela está apta, tiene las personas capacitadas para recibir a estudiantes y entregar, ¿cierto?, de la mejor manera posible, la educación que ellos se merecen. Así que los invito a la STAP para el próximo año. Los recibimos con los brazos abiertos. Y con mucha energía. Claudio, en relación a los minutos que nos quedan de programa, quiero dejarte ese espacio para que tú puedas entregarle algún mensaje a tu comunidad educativa, a los alumnos, a los apoderados, a los colegas, en estos meses que nos quedan por delante, que han sido meses difíciles, pero todavía quedan meses por delante, por lo menos. ¿Qué les podrías decir? Bueno, primero que todo, me gustaría agradecer, ¿cierto?, al trabajo de nuestros profesores, de nuestros asistentes de la educación, equipo directivo y todos, en realidad, y también de nuestros apoderados y estudiantes, porque ha sido un trabajo muy difícil. Todos creo que nos tuvimos que adaptar a esta nueva modalidad. Y creo, como dice usted, todavía queda tiempo, ¿cierto?, de trabajar así. Y lo que más necesitamos es trabajar unidos. Creo que nuestra escuela lo ha hecho súper bien, trabajar todos en conjunto, ya sea docentes, con apoderados, con alumnos. Y eso creo que ha dado resultado. Bueno, y lo sé. Nosotros tenemos reuniones toda la semana, se analiza, ¿cierto?, cómo vamos acá, cómo van acá. Y nuestros docentes están muy felices, porque nuestros estudiantes han demostrado una superación cada vez más, ¿cierto? Entonces, eso nos tiene conformes. Y el mensaje, ¿cierto?, bueno, primero es seguir cuidándonos, ¿cierto?, como comuna, como comunidad educativa, ya que están volviendo los contagios, entonces, así, ¿cuándo vamos a volver?, ¿cuándo no? Entonces, eso es lo primordial. Y lo otro que decía yo, que seguir trabajando en conjunto para seguir, ¿cierto?, subiendo el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes a este nivel, porque a nivel remoto. Bien, Claudio. Te quiero agradecer la oportunidad que nos diste de conversar, de conocer un poco más este mundo de los talleres. Y ojalá las cosas se den como para aquí, antes de fin de año, poder conocer algunas muestras de todos los logros que han obtenido los chicos. Muchas gracias por participar del programa. Un saludo a toda la gente de la STP. Porque siempre en la STP tenemos alguien con quien conversar y eso es muy importante también, que ustedes son muy colaborativos en términos de que cada uno tiene cosas que decir. Así que eso lo valoramos como espacio. Muchas gracias y bueno, y será hasta una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias por la instancia y saludos a toda la comuna y a la STP. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.